Con una mirada me enamoré Con su sonrisa me hipnoticé No sé qué hacer Pero quiero presentarme Tengo tweets en el borrador Capciones dedicadas para ti mi amor Te quiero escribir y las ideas no me salen Te reacciono una historia pero de nada me va En una fiesta la miré Y yo le pregunté ¿Estás solita o acompañada? Te quiero conocer Dime qué puedo hacer Para quedarnos esta madrugada Tú y yo Tal vez algo tranquilo Unas copas de vino Si te gusta solo dile O si quieres nos quedamos Bailando hasta mañana Si es para ti yo tengo libre Toda la semana Tus favoritos Chiquitita Primos del este Con una mirada me enamoré Con su sonrisa me hipnoticé No sé qué hacer Pero quiero presentarme Tengo tweets en el borrador Capciones dedicadas para ti mi amor Te quiero escribir y las ideas no me salen Te reacciono una historia pero de nada me va En una fiesta la miré Y yo le pregunté ¿Estás solita o acompañada? Te quiero conocer Dime qué puedo hacer Para quedarnos esta madrugada Tú y yo Tal vez algo tranquilo Unas copas de vino Si te gusta solo dile O si quieres nos quedamos Bailando hasta mañana Si es para ti yo tengo libre Toda la semana Si es para ti lo sé Si es para ti yo tengo libre Amigas Es para ti yo ligo Que la persona Tú y yo Te quiero conocer ¿Cómo te acertar Lo que te acertar Ni haces Tenta A Bailando hasta mañana Tenta A Bailando hasta mañana Tenta Gracias por ver el video